El gobierno que represento es un gobierno del pueblo y para el pueblo. Mi único amo es el pueblo. No soy un sirviente de potentados. Soy presidente de México. Represento a todos, a ricos y a pobres. Y tengo como encomienda no permitir injusticias. Luchar siempre por la igualdad. Les digo esto porque vamos a cuidar de que no haya privilegios en el uso del agua. Vamos a cuidar de que no haya huachicol con el agua. Voy a estar pendiente y vamos a evitar esos abusos. Entonces, vengo a decirles que es un buen proyecto para beneficio.